Oye, oye, oye Cuando te beso, ay, oye, oye Ya me desespero, no te vayas Te lo quiero Por el tono sereno te lo digo Es la mitad de la vida, ni te veo Tú No se lo voy a pasar y te digo Si te lo repito, yo te quiero Tú Cuando te miro, ay, oye Cuando te beso, ay, oye Yo me desespero, no te vayas Te lo quiero Cuando te veo, ay, oye, oye Cuando te beso, ay, oye Quiero tú, quiero tú Por el tono sereno te lo digo Es la mitad de la vida, ni te veo Tú No se lo voy a pasar y te digo Si te lo repito, yo te quiero Tú Yeah Cuando te miro, ay, oye Cuando te beso, ay, oye Quiero tú, ay, oye Yo me desespero, no te vayas Te lo quiero Yo me desespero, ay, oye Yo me desespero, ay, oye Yo me desespero, ay, oye Quiero tú, quiero tú Amo sin bandera, amo sin bandera, oye, quiero tu, quiero yo Amo sin bandera, oye, amo sin bandera, oye, quiero tu, quiero yo Todo te miro, uai, 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 todo te beso, uai, 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 aunque te beso, pero ¡Gracias por ver el video! Pero porque vi la vida